A pesar de todo, él era un... Y al funeral de tu papá puede llegar a ti. Recomendaciones y reverencias. Entrevistas y realidad del cine actual, clásico y futuro. Bienvenidos. Ingo Podcasting. Minerva. Gracias por escucharme en Ingo Podcasting. Soy Minerva y comenzamos con la recomendación de la semana. Fernando regresa a casa para el funeral de su padre, pero su hermana Gabriela no está impresionada con su apariencia después de que desapareció hace 15 años. Gabriela quiere que él regrese a su vida en Singapur, pero encuentran una promesa que alguna vez hicieron cuando eran niños. Fernando y Gabriela deciden completar un viaje por carretera que prometieron hacer cuando eran más jóvenes. Todo tiene una razón de ser. Siempre, todo. Un postre, hermanos. Ay, sí, gracias. Ay, qué rico. Me voy a agarrar todo. Ay, gracias. Está rico. Qué cosa. ¿Qué tiene esto? No, esto es delicioso. No mames, cuidado, porque tienen hongos. ¿Cuánto se comieron? Durante este viaje, los hermanos miran hacia atrás en sus vidas y recuerdan que todavía se aman mientras continúan empujándose el uno al otro para desafiarse a sí mismos y enfrentar sus propios miedos. Buenas, güerita. ¿Cómo están, elementos? ¿Todo bien? Buenas. ¿De dónde vienen? De San Miguel y vamos a Ciudad de México. Están circulando sin casco, güerita. Sí, 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 lo sabemos. Lo que pasa es que tuvimos una emergencia. A todas partes, All the Place es una comedia exclusiva de Netflix desde México que cuenta las aventuras de dos hermanos separados que emprenden un viaje por carretera dejando a un lado sus diferencias y su vida cotidiana para recordar los sueños que alguna vez tuvieron. Es una buena road movie para pasar un buen rato y disfrutar del encantador paisaje y ciudades mexicanas que le hacen agradable. Trata sobre el amor-odio entre hermanos y aunque el guión no aporta nada nuevo, ofrece aventuras adaptadas al lugar de origen de la película. La idea es buena porque no hemos visto mucha inspiración entre hermanos últimamente. La película está dirigida por Pity Bolivarra, un director con mucha experiencia en el género de comedia telenovelesca mexicana y escrita por Adriana Pelusi, quien también tiene experiencia en la comedia relajada. Las actuaciones de Mauricio Ockman y Ana Serradilla son divertidas y dan esos momentos en la película que podrían terminar siendo insultantes, pero al contrario, te dan una comedia para robarte una carcajada y un buen momento. Borrachos con tequila, festival de quesos y vino, baile, reuniones hippies y hasta sexo tántrico son algunas de las aventuras que encontrarás en esta historia. Mi recomendación es ver esta road movie de fin de semana para que pienses en tu próximo viaje o reencuentro con algún familiar o alguien cercano a ti. Lo notable de esta historia es que te lleva a aprender que en el camino todos los conflictos se pueden resolver si les damos tiempo. La sorpresa es que la película es entretenida y sólida y terminas de ver por las aventuras extrañas que van sucediendo. En cuanto al futuro, es una road movie que tendrás en el baúl de los recuerdos. ¡Vamos! ¡Chinga a tu madre! ¿Qué? ¡Que chinga a tu madre! ¡No te oigo! ¡Tienes que hablar más fuerte! ¡Chinga a tu madre! ¡Ya, perdón! ¡Ya, güey! ¡Te amo! El final es conmovedor de autodescubrimiento y conexión con su yo interno. Ahora que lo recuerdo, nunca pasaron por una gasolinera, lo cual es un poco extraño en una road movie. Vivimos en una época en la que necesitamos aprender a hacer muchos ajustes, ya sea por nuestro bienestar o por el bien de nuestra familia. A todas partes, All The Place en Netflix Worldwide es una película con factor de bienestar. Te espero en la siguiente recomendación. Ya pueden seguir nuestros capítulos de la serie web podcast de Ingo en nuestro canal de YouTube Ingo Podcasting. ¡Suscríbanse! Gracias por escucharnos. Ingo Podcasting. Síguenos. Todas las semanas. Ingofilms.com